Así, perdón, te y... Que con toda su elegancia Busca ser acariciada Y luego te araña Sé que tienes miedo de amar De a mí Porque sé que es algo Extraño o sí Pero yo no fallaré Te lo juro Yo no fallaré Que me creas tú Que te di mi amor Que te di todo Hasta el corazón Hasta el corazón Que he tenido aventuras Que yo sigo una novia Que he vivido tantas cosas Eso no es mentira Que yo no fallaré Que yo no fallaré Que me creas tú Que te di mi amor Que te di mi amor Hasta el corazón Hasta el corazón Que te di mi amor Que te di mi amor Que me creas tú Que me creas tú Queú... ¡Ahh!! Salto, salto Barriba los tiros Barriba los tiros Ah mira que rechón No, 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 no. Ese temazo es un temazo Y se arregla tuyo demasiado Amo ese tema Que bien es el tema Que te han dicho ten cuidado Pero mira son dos vueltas Que te han dicho ten cuidado